Es obvio que todos tenemos un maestro, en razón directa de que no tenemos ni idea de cómo se hacen las cosas. Bien, yo me inspiré mucho, sobre todo, primeramente en la música de Frank Sinatra, de Johnny Massis, de Barbra Streisand, que me gustaba la música en inglés. Yo fui obrero de la industria litográfica y tenía un radiacito de esos de transistores pequeños ahí en el cuarto oscuro. Y fue mi primer contacto con la música americana y después, obviamente, con la música de Bolero, Pepe Jara, Marco Antonio Muñiz. Y empecé a aprender a dar serenatas y como resultado de una serenata, precisamente, me invitaron a hacer una prueba y realicé mi primer disco. Y desde entonces soy profesional. Fue octubre de 1965. Tengo 25 años, precisamente, trabajando como profesional. Y me ha ido muy bien. Soy un privilegiado, no cabe duda, porque he tenido la suerte de acompañar a muchas parejas en sus mejores momentos, en su felicidad plena, en su realización. Y, desgraciadamente, también, por un lado, digo, porque uno sabe lo que se sufre cuando no se es correspondido. Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. Si acaso, hoy el mar, cuanto más te condenes, cuanto más te despedes, si te encuentras delante, eres tu amante más.